4, 3, 2, vamos. Estoy con Natalia Rodríguez y ella es la directora en la maestría de Derecho en modalidad de investigación. Con ella hablaremos hoy acerca del momento coyuntural que estamos viviendo en el país y cómo el profesional en Derecho debe estar preparado para los cambios en la jurisprudencia. Antes, quiero invitarlos a que envíen sus preguntas a través de nuestras plataformas de webinar y Facebook Live para que Natalia las responda al final de la charla. Natalia, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, ¿y tú? Bien, pues bueno, tenemos una audiencia que nos está viendo hoy en esta transmisión que estamos haciendo. Contémosles a ellos qué quiere decir una maestría que es en modalidad de investigación. Bueno, una maestría en modalidad de investigación aprovecha una característica única que tiene el Derecho. Esa característica es que el Derecho es tanto un oficio como una disciplina. Cuando hablamos del Derecho como oficio, pues podríamos hacer una maestría en profundización. En cambio, la maestría en investigación aprovecha que el Derecho es una disciplina. En ese punto, nosotros lo que queremos es formar estudiantes que estén capacitados no sólo para aprender más de su disciplina, sino también para enseñar, para construir conocimiento, para crear nueva dogmática jurídica. Nuestro compromiso es con la renovación de la dogmática jurídica en el país, además desde una perspectiva regional a la cual no se le ha puesto la atención suficiente. Bueno, Natalia, tengo entendido que el programa cuenta con el respaldo de centros, departamentos académicos, laboratorios. Cuéntanos de qué se trata ese respaldo. Bueno, lo primero es el respaldo de los departamentos de la Facultad de Derecho y Estudios Sociales. Por ejemplo, el Departamento de Ciencia Política, el de Estudios Sociales y el de Psicología, respaldan al departamento no sólo en las materias, sino también en las oportunidades de investigación. De otro lado, tenemos a los grupos precedentes y nexos, los dos en la categoría más alta de conciencias, que es la categoría A1. Además, tenemos al Centro de Estudios Interdisciplinarios Jurídicos Sociales y Humanistas, que es el CIES, que engloba nuestra facultad. Tenemos también el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, el CEAF, que está cumpliendo cinco años en este momento. Y tenemos también el Grupo de Acciones Públicas, GAPI, donde además nuestros estudiantes pueden hacer sus prácticas mientras están en la maestría. Bueno, aparte del respaldo de toda esa lista que nos diste de centros, laboratorios, departamentos, el programa cuenta con unos juristas de amplia trayectoria y reconocimiento. Contémosle a la audiencia acerca del perfil de los docentes del programa. Por supuesto, pues bueno, aparte de las otras facultades, yo me quiero concentrar en los juristas que componen nuestro departamento. Más del 70% del departamento cuenta con estudios doctorales terminados. Eso quiere decir que ya son doctores formados con una gran cantidad de publicaciones. Quiero destacar en esa lista a los profesores Mario Cajas, Abdón Rojas y Lina Buccelli, que tienen su doctorado en la Universidad de los Andes. Ellos se dedican a áreas tan diferentes como la filosofía del derecho, la historia del derecho y los estudios de género. Tenemos también al profesor Jesse Echeverry, que además de ser el director del grupo precedente, es también abogado de la Universidad Católica de Argentina y tiene varias publicaciones en derecho penal y es además sociólogo. La profesora Diana Quintero es doctora de la Universidad Externado de Colombia, es experta en el estudio de derechos sociales, económicos y culturales, además de haber hecho una gran trayectoria hablando del derecho a la salud. Hoy en día además es magistrado auxiliar de la JEP, pues no por hablar de mí, pero pues yo también tengo un buen doctorado. Soy experta en derecho ambiental, tengo un doctorado en la Universidad de Macquarie en Sydney y dos maestrías de la misma universidad. Y soy experta pues también en el área de derechos humanos, sobre todo cruzados con la conservación del medio ambiente. Ok, bueno, son perfiles muy altos, ciertamente. Natalia, ¿cómo es la malla curricular y cuánto tiempo dura esta maestría? La maestría dura exactamente dos años, son cuatro semestres. Tenemos varios ejes diferentes. El primero es el de la metodología de investigación. Una diferencia pues de esta malla de investigación es que no se centra solamente en las metodologías jurídicas, sino que también le permite al estudiante estudiar diferentes metodologías de las ciencias sociales basadas en métodos cualitativos y cuantitativos. Además tenemos pues la parte de estudios sociopolíticos, que esos pueden estar en manos tanto de juristas como de politólogos o de sociólogos o antropólogos, dependiendo del semestre. Tenemos además una parte que es pues la de la investigación ya pues propiamente dicha, no solamente se basa en la parte de metodología, sino también en el acompañamiento con el tutor y en el acompañamiento y la socialización continua de la investigación en una clase que se llama coloquio de investigación que corre por los cuatro semestres. Esa es básicamente pues la estructura. Obviamente la malla está en la página de internet donde la pueden consultar. Bueno Natalia, pues tenemos respaldo con centros, laboratorios, departamentos. Tenemos juristas con unos perfiles altos, pero ¿por qué estudiar la maestría en ICES? ¿Por qué le dirías tú a nuestra audiencia que estudie en ICES? Bueno pues lo primero es que en este momento somos la tercera universidad del país y la primera de Cali y de la región y eso ya pues nos da un respaldo enorme. Nuestras instalaciones son excelentes, tenemos una biblioteca jurídica increíble, de verdad a la altura de las bibliotecas jurídicas más grandes del país, en otras universidades, eso ya debería dar pues una muy buena razón. Yo ya hablé pues de mis colegas, son altamente capacitados, son personas que han llevado sus estudios realmente a otro nivel, esa es una de las grandes razones y pues además somos la única maestría en investigación en el suroccidente del país, lo cual también pues le da una oportunidad a las personas que no quieran desplazarse a Bogotá de estar acá. Por último le quiero hacer una cuña a una cosa que tienen nuestras maestrías y es que la maestría en investigación ofrece una beca a los estudiantes pues más destacados que se presenten, que en esa beca incluye la totalidad de la matrícula y en algunos casos le da la oportunidad a los estudiantes de trabajar un tiempo parcial en la universidad mientras estudian como para amortizar los gastos, que eso también facilita pues la asistencia a una maestría tan exigente como esta. Bueno, ahora queremos escucharlos, ahora queremos que ustedes nos pregunten, estamos acá para aclararles sus dudas. Gracias.